Todos los éxitos Miguel Moncoya La guitarra número uno de México Si señor Y los invitamos y aquí están Aquí están con nosotros para que los disfruten Hay muchos éxitos Todos los éxitos Todos los vamos a escuchar Y vamos a cerrar Con la frenética sonora dinamita Hoy nos vamos con las guitarras Y ahí viene el sonido de Colombia enseguida Listos Ustedes me dicen Y yo me bajo La guitarra número uno de México Si señor Y ahorita van a saber Ese estilo que muchos no han querido Gitar Pero jamás lo van a igualar Y lo original es lo original sin duda Listos Ahora sí señoras y señores Aquí están ya Venga La voz es Dos, dos, tres, cuatro, dos, tres Doce, tres, cuatro, tres, cuatro, tres Pasan los años, por el cuento está la historia En su memoria con orgullo lo decía, acepto el reto que la vida me faltó Soy ya decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó hasta generar Es como preso por delitos cometidos Y a eso se dan como es la agua de Eutrea Descansa general Reposa gran tesoro Por tus alzayas duro Mi equipo de amor Autorata es el nombre que se llama Que merece Por ser valiente y que solo se formó Tengo con gusto la desorna de su hermana Que hay en sus tropas 30 mil hombres mató Si hablaste a aquel techo que gritaba Por el perdido, cobarde, me lo mató Y quedará con cortarle la cabeza Si su grandeza la luz se la llevó Con vicios tengo en la vida A los ojos tengo en el caballo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ay, te rindo, mi alegría! Me gusta cantarte al pueblo de mi nuevo feliz ciudad Sé que la vida es corta, puede que sea verdad La niñera sensación, pero sé que dejaré el amor A la que vive como él, a la que busca su verdad Es Dios quien te da la vida, y él te la vuelve a quitar Pues es que en este mundo, este mundo, no puedo hablar de más ¡Ay, te rindo, mi alegría! ¡Ay, te rindo, mi alegría! ¡Ay, te rindo, mi alegría! Me gusta cantarte al pueblo de mi nuevo feliz ciudad Sé que la vida es corta, puede que sea verdad La niñera sensación, pero sé que dejaré el amor ¡Ay, te rindo, mi alegría! Cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida, y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo, es mejor no hablar de más ¡Ay, te rindo, mi alegría! ¡Ay, te rindo, mi alegría! ¡Tiene un costo de verdad! Y una mirada serebrada, el portador de la muerte Para probar la boda en fe, para seguirse en el boñil Y aquí está hoy en el sarapé Una mirada serebrada, el portador de la muerte Para probar la boda en fe, para seguirse en el barco Y aquí está hoy en el sarapé Una mirada serebrada, el portador de la muerte Y aquí está hoy en el sarapé Y una mirada serebrada, el portador de la muerte Y aquí está hoy en el sarapé Una mirada serebrada, el portador de la muerte Y aquí está hoy en el sarapé 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Me enamoré de ti, mando las cosas de este mundo en mí Y así estrellas que más nos viven los días Y de falta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú, y volví a vivir mi futuro A los florentas, y en estos años otra vez ya adolecés Y a confesar, me traes solo a tu amor Llegaste tú, y aquí por ahí dentro tú me ves que torturaba Volví a llorar el corazón, y no durar Llegaste tú, y aquí por ahí dentro tú, y aquí por ahí dentro tú La madera y el contrato Falta de veces que me llegué a llorar O juegues conmigo, y me eches me enteras ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Mirada y perdidas, perdiendo tu vida No, 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 no Rámana y orgánece a beber Y le agradecer, si en estos momentos, te llevas la muerte Ya lo vienes Entre cuentas perdida, venciendo tu vida, y yo voy contento Y el adiós Cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleva el viento Música Cuerpo se teca, yo te contigo, y que desearte, ya toda la suerte Pero si, y le agradecer, si en estos momentos, te llevas la muerte Ya lo vienes Entre cuentas perdidas, venciendo tu vida, y yo voy contento Música Y el adiós Música Cruz y el contrato, y con eso nos vamos, cruce y contrato Música 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 Si tu paro acepté, en su vez en otro tiempo Te sentiste su fe, de ser tu amor secreto Es que tu corazón supierta ser también su cuerpo Pero cuando trates bien, te firmas tu papel Y ahí es lo que yo pierdo Y ahí es lo que yo pierdo Si tu paro acepté, en su vez en otro tiempo Te sentiste su fe, de ser tu amor secreto Es que tu corazón supierta ser también su cuerpo Pero cuando trates bien, te firmas tu papel Y ahí es lo que yo pierdo Ok, vamos a continuar, las señoras son los corridos por ahí Yo creo que lo merece No traes ninguna toallita ahí Bústula ahí Lolo, por favor Ok, yo quiero un saludo para todos los hermanos Las playas fueron testigos De aquel mal hombre, tu amor va a cantar Cuando llegó la arena El reato quebrado, marcha como mal Recayeron con sorpresa Las corporaciones de la federal Y ahí es lo que yo pierdo Y ahí es lo que yo pierdo Que por eso, papá Te faltaron unos años Para que cumplieran Los creímos, papá Tienes un gran pendiente, un gran árbol que te encuentro ¿A quién vas a hablar? ¿A quién vas a hablar? ¿A quién vas a hablar? Solamente por sus hijos Salirán a ganar Por eso, papá, lo voy a llevar Estaban todos los que apenas Por eso no quiso Las armas, las armas a ganar La ciudad se contratice por esa captura que vino a pasar Dice que así no se va a ir por esa hora que nos va a ayudar Dice que así no se 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 va a ayudar Yo no quiero llantos Yo no quiero pena, yo no quiero tristeza Yo no quiero nada 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 Yo no quiero nada